¿Qué es la conjetura de los historiadores de las ideas? ¿Qué es la conjetura de los historiadores de las ideas? ¿Qué es la conjetura de los historiadores de las ideas? ¿Qué es la conjetura de los historiadores de las ideas? La contrailustración que empezó en Francia a mediados del siglo XVIII fue seguida a comienzos del siglo XIX por la contrailustración. El primer contrailustrado fue Hegel, enemigo de todas las novedades científicas que se habían producido en el siglo anterior. Cuarto ejemplo. Las grandes revoluciones científicas del siglo XX, por ejemplo, la rotividad, las cuantas, la nueva, la síntesis de la genética clásica con la evolución, la neurociencia cognitiva y otras fueron seguidas en algunas partes por un movimiento anticientificista que se destacó en Francia y sus colonias culturales, en particular la Argentina. El científico que hicimos yo a fines del siglo XIX fue muy compartido, sobre todo en las publicaciones católicas. El científico que hicimos yo a fines del siglo XIX fue muy compartido, sobre todo en el siglo XIX fue muy compartido, sobre todo en el siglo XIX. durante el siglo XX. positivista, pretencioso, racionalista, socialista y vulgar, así como alemán, que era el peor insulto que un francés podía emitir en aquella época, en 1900. Ahora bien, hay que decidir el concepto de cientificismo de la palabra, porque el concepto vino mucho antes que la palabra. El concepto fue introducido por un gran matemático y politólogo francés Nicolas Conroset Manquille Caritat en su discurso de admisión a la Academia de Señas de Paris en 1782, o sea, siete años antes de la Revolución Francesa. Cuando se fue uno de los aristócratas que apoyó a la Revolución Francesa, en ese discurso, cuando se lamenta que la ciencia llamaba Morales, que hoy llamaba los sociales, que estuviesen tan atrasadas, pero al mismo tiempo afirmó su convicción de que eventualmente alcanzarían la ciencia social el mismo nivel, la misma actitud, la misma actitud que la ciencia cultural. Y él empezó por dar el efecto, fue el primer politólogo matemático, el primero en usar la matemática para enunciar las tesis politológicas y también legales. Todos los estudiantes de Derecho, por lo menos en el Ministerio Norte, han recordado este tema de Condorcet sobre los jurados. Condorcet tuvo algunos seguidores, no muchos, y tuvo también enemigos poderosos. ¿Quiénes eran esos? Los partidarios de Rousseau. Rousseau era una figura antigua. Rousseau fue progresista en el terreno de la política, porque se afirmó por primera vez que a raíz de todos los males sociales eran la raíz y la igualdad, pero también exaltó el sentimiento por encima de la razón. Rousseau hizo una campaña contra el racionalismo, contra la ciencia, que le valió el premio en un concurso al comienzo de su carrera legislativa. Ahora bien, en 1793, cuando subió Robert, Robert Pierre, Robert Pierre era entusiasta de Rousseau y parece que tenía un ejemplar de su transsocial en un consilio en su chaquetaje. Empezó a perseguir a los libres pensadores y a los miembros, a los patidarios de la facción radical de la Ilustración Francesa. A saber, a los más, Diego, Consorce, y muchos otros. Gente que defendía la ciencia y además al cientificismo. O sea, la tesis es que todos los estudiados se estudian mejor con ayuda de nuestro científico. A ver, parece que fue amenazado por los patidarios de Robert Pierre y para evitar que los guiseos de nada, como habría pasado el racional, como habría pasado el racco, Rousseau, o la ex-presidente del país y partidario de la administración radical, cuando se exigió, le pidió al médico que le resultara un veneno, posiblemente de los remedios habituales que tomaban la gente, que los científicos se envenenaban. En todos casos, el ejemplo mágico, es decir, el primer mágico del cientificismo fue ser un matemático tan explicido, como usted, como usted, con José, que un cual es todo tan innovador. Entonces, la palabra cientificismo, según algunos, lo introducía recién, a mediados del siglo XIX, con un filósofra, el señor Castiano, Charles Redundi, pero aparece muy raramente definida en el vocabulario de André Alain, que copia lo que había dicho Félix Delantec. Delantec era un embriólogo de comienzos del siglo XX, embriólogo y defensor del cientificismo, que pintó un libro que pintó un libro sobre el tema, un libro que fue muy leído, muy leído, muy leído, incluso en lugares lejanos y desconocidos como el vocabulario de André Alain. El científico define el cientificismo lo mismo que el vocabulario de André Alain, pero de esta manera, es la tesis según la cual todo lo estudia a ver, es estudiar si se puede estudiar mejor a la luz o con la duda del método científico. Muchos años después, en los años cuarenta, el ideólogo ultraconservador, Félix Alain, publicó y difundió su propia definición del cientificismo. Era austriaco, de modo que, como ocurría en el año pasado, ignoraba la generación francesa. Félix Alain fue uno de los pocos países europeos con el punto con España, en el que no ocurrió la reforma, no ocurrió, por lo tanto, la contrarreforma, no ocurrió la revolución científica, no hubo ilustración. Hasta llegó culturalmente a la ciencia, a los gobiernos del siglo XIX, sobre todo a la medicina. Por lo caso, según Hayes, y hay que decirlo, porque es la versión más conocida de la palabra cientificismo. Según Hayes, el cientificismo consiste en la tentativa por parte de los estudiosos de la sociedad, la tentativa de imitar servilmente a los estudiosos de la sociedad. Hayes, lo mismo que, Dillstein, a fines del siglo XIX, innovaba que, en la realidad, esa división entre ciencias naturales y ciencias sociales no existe. ¿Por qué? Porque ya a comienzos del siglo XIX, emergen una cantidad de ciencias índidas, bio-sociales, las primeras, la demografía, la psicología, la geografía, a fines del siglo XIX, la antropología. Todas son bio-sociales. Todas violan esa separación estricta entre ciencias naturales y ciencias globales, como se lo llamaba entonces. Se habían establecido Kant, y se repitieron sus sucesores en siglos después, en particular, de Dillstein, que tuvo mucha influencia en el mundo hispanoamericano. de Dillstein. esa, es una visita, anti-cientificista, de Dillstein, publicado en 1882, nació muerto. Nació muerto, porque tendrá casi 100 años antes, habían vencido ciencias bio-sociales. Muchas veces, sobre todo, en la América Latina, se confundieron, se confundieron, cien-cientificismo, con positivismo. Eso ocurrió, en particular, en México. En México hubo un partido conservador, que se inspiró, el segundo Kant, el Kant, el Kant, el conservador, que, preconizaba, apoyaba la ciencia, pero también, exigía, orden, orden social. Era el partido, del famoso, dictador, mexicano, Porfirio Díaz. Su partidario se llamaba así mismo, porfimistas, y más aún, cientificistas. Era el partido científico. Cuando fue derrocado, porfimio Díaz, en 1911, Francisco, Madero, y otros, dijimos, este es el fin, del cientificismo, ahora vamos a aportar, vamos a aportar, a las filosofías, contrarias a la ciencia, las filosofías, indivisionistas, por ejemplo, la del Kant. Entonces, fue una confusión muy grande, porque, si bien, es cierto que, porfirio Díaz, es lo mismo que el segundo Kant, que los guiaban a la ciencia, no lo convirtieron, porque las ciencias, son anti-positivistas, en este sentido. Los positivistas, sostenían que, solamente, pueden conocerse, las apariencias, los fenómenos. Por lo tanto, se opusieron, a la física atómica, a la física molecular, a todas, se opusieron a la química atómica, a todas las ciencias, que estudiaban, lo invisible, lo invisible, es inconsceptible, que son prácticamente, todas las ciencias, que son bajo la historia. Nosotros, los historiadores, nunca ven, lo que, lo que describen, ya ocurrió. Además, los movimientos sociales, y de eso se preocupan los historiadores, a diferencia de los diólogos, diólogos, son inconsceptibles, porque, involucran, a grandes cantidades de gente, y, muchas veces, a muchos países, a la vez. En todo caso, el positivismo, tomado, a pie de la mesa, como lo llamaban, los positivistas, a ciertos, y en el círculo vieja, el positivismo, el positivismo, se opone, al estudio, de los imperceptibles, y llega a sostener, en el caso de Marx, que, en realidad, no es más que, un conjunto, de apariencias, de fenómenos. Eso lo dijo, lo había dicho, Kant, el mismo Kant, en la crítica a la cultura, cuando dice, que, a divers, es de granidad, al Alzheimer, el mundo, es el conjunto, de todos los apariencias. Si no hay, seres, animales, capaces, de, percibir, no hay mundo. Es decir, son, subjetivistas, y una característica, de la ciencia, a diferencia, de la literatura, es que es, objetivista, o realista, y se la pasa, por otro lado, entes, que son, interceptibles, y cuya existencia, se demuestra, mucho después, por ejemplo, la existencia, de los átomos, en relación, postulada, con los, atomistas, viejos, e indios, a los siglos antes, de la reina plural, la existencia, de los átomos, de los átomos, fundamentalmente, recién, en 1905. Los genes, la idea del gen, apareció, mucho antes, que se pudieran, alcanzar, la existencia, de la molécula, del gen. Y, repito, los investigadores, desde siempre, han, supuesto, que, hubo gente, antes de ellos, y que, esa gente, dejó brazos, que, han, tratado, de, reconstruir, el pasado, sobre la base, de esos, rasgos, o, indicadores, o, marcadores, como dicen los nombres, los biólogos. Durante el periodo, de la legislación francesa, hubo, dos, grandes partidos, el partido radical, y, el partido moderado. El partido moderador, es el mejor conocido. Su líder, era, Volte, un gran escritor, un enemigo, al régimen, pero, no un enemigo, de, organizaciones parecidas. No, fue lo que reclamó, no fue, un guadalizalio, no fue, fue, un gran, un gran negociante, fue, fue, a la cárcel, atrevido a sus suscritos, etc. Pero, no fue, tanto abricado, como, dinero, ni algo, o, Dios, o sea, a la cárcel. Alvar, fue, un pensador, notable, tan notable, que se le ignoró, sistemáticamente, en todas las comunidades, de su propiedad. Fue, un, ateo, bande de vista, consecuencias, enemigo, de la humanidad, virtud, partidario, cuidado de la democracia, de los ojos, y, finalmente, fue, sistémico, es decir, sostenía, ante todo, el nervioso, es un sistema, o parte del sistema. Escribió, dos libros que tuvieron mucho, recién su tiempo, el sistema de garantías, de 1880, y el sistema social, de 1772. prohibido, por supuesto, por, la policía, francesa, perseguido, lo que hizo la fortuna, de los directores avanteses, los directores avanteses, imprimían esos libros, que los hacían pasar del contrabajo, de la vacancia, todos se les veían muy bien. En cambio, los pirineos, fueron mucho más eficaces. Nunca pasaron los amigos, más al lado de los pirineos. Los pirineos, la policía, la española, la policía, la policía, hubo un diario sin querer. En todo caso, ahora, y sin ahora, gracias, al editor, la editorial, que publicó, están publicando los libros de los libros, gracias a la editorial, se están conociendo, en España, libros, publicados, hace dos siglos y medio, y que jamás llegaron a España, en ese tiempo. Llegan como señores, a España, con algún retraso. Cuando ya hay, muchos de ellos, no son innecesables, porque la monarquía, española, no es, la que no se le, no se le dio su pico. En todo caso, Albach, era íntimo amigo, que lideró, y de, todos los más ilustrados, que sabían que, Albach, invitaba, a los, cerebros mejor equipados, de ese tiempo, de varios países. Por ejemplo, a su mesa, se sentaron, Franklin, Franklin, y de esos otros. El, 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 el filósofo, la gran, el radical y jurista, Beccalina, científicos, de varios países, y también, miembros, de lado, conservador, de la Universidad, tales como, con fuel y turbo. En todo caso, la casa de Uruguay, que era varón, tenía mucha plata, pero era muy generosa, como dudas, la casa de Uruguay era una especie de punto de concentración de todos los reinos e ingenios de su época. Desde luego, no pudo expresar públicamente sus ideas, no existían asociaciones como esta, no había ateneos, había solamente universidades, y las universidades eran entonces muy, muy conservadoras. Las ideas progresistas de la institución francesa no se enseñaban en las universidades. Tampoco se enseñaban algo. Yo he sido el único profesor de geografía, en el Museo de la Universidad de Marguín, donde he enseñado casi medio siglo, el único en el que comentaba, en la asociación militar, sobre la asociación francesa, en particular, Uruguay. Los cursos sobre Kant y Hegel, serían conservadores, socialmente, serían literalmente de rigor. los cursos sobre Kant y Hegel. Y, por lo tanto, los cursos sobre Kant y Hegel. Y, por lo tanto, los cursos sobre Kant y Hegel. Y, por lo tanto, los cursos sobre Kant y Hegel. Y, por lo tanto, los cursos sobre Kant y Hegel. no era así, era deísta, no teísta. O sea, afirmaba que había un ser supremo, muy inteligente, tal vez tan inteligente como él mismo, y, por lo tanto, mucho más bueno, más bondadoso, y que, vamos a hablar que ese ha sido un dominio benévolo sobre la humanidad. Hacia 1920, 1930, surgió en Viena un grupo muy interesante en el círculo de Viena, los positivistas lógicos. Los positivistas lógicos eran políticamente avanzados, casi todos ellos eran socialistas, propendían al uso sistemático de la lógica moderna, eran amigos de la ciencia, pero, como normalmente de la ciencia, pero yo lo llamo por nudo, porque la ciencia no restituía ese amor. La ciencia no seguía el concepto de los positivistas de no investigar lo imperceptible. que, en todo caso, fueron, en su momento, en los años 20 y 30, los más avanzados, los únicos que no se reunían heteronógicamente a toda la variedad científica, como ocurrió por ejemplo, por los marchistas rusos, los que se pusieron a toda la innovación del siglo, empezando por la lógica, matemática, la genética, la biología, la biología, el organismo, todas esas novedades, pero, en fin, los marchistas que habían dejado de estudiar la realidad social, que habían estudiado Marx y Engels que nosotros, y los marchistas en el siglo pasado, estudiaban Marx, ser marxólogos, pero no marxistas, los marxistas auténticos, hubieran admitido que Marx y Engels ya habían sido superados en muchos, pero, el espíritu, el revolucionario, o sea, el transformador de tanto que ellos habían expulsado, habían que poner el marxismo al día con la ciencia, con la lógica, y con la filosofía. No hubo, Marx y Engels de ese tipo, aunque hubo, algunos que sí, exigieron, pidieron, o suprimieron los termosismo salió, o se fijaron, y que era preciso ponerlo al día. Uno de ellos, Pedro, Pedro Rubén, que trabaja en Martín, pero Robert Fogger, Robert Fogger fue el ministerador de la economía, que, como a cabo de su carrera, recibió, Pedro Manuel, El Comité de Belén no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque habitualmente premiaba a los más conservadores, a los menos innovativos. A Jorge se debe ver varias innovaciones. Uno de ellos es la correlación resistente entre el índice de peso comparado, el Bode-Mouse Index, que es igual al peso antiguo dividido por el cuadrado de la satura. En la curva es así, la dependencia de la observidad respecto de ese índice, es así. Es decir, los muy fracos y los muy rojos viven poco. Los que viven mejor son los de índice corporado medio. El segundo descubrimiento de Fogger fue también hecho sobre la base de datos numéricos. Fogger fue, en su caso, uno de los fundadores de Alclío Messería. O sea, Alclío, recuerdo que ustedes, era la diosa de la historia. Fogger encontró, usando datos empíricos, que, contrariamente a la predicción de Marx, la escabitud era muy progresiva, la escabitud en el Caribe y en el sur de los Estados Unidos, durante la primera mitad del siglo XIX. Tan progresiva era, que en los remates de escabos, un buen escabos podía venderse por un par de miles de dólares, que hoy es igual a un millón de dólares para conseguir. En todo caso, Fogger, gracias al sentido periodo médico y el cientificista de aquella época, Fogger encontró que la escabitud, lejos de ser un modo de producción, superado por ser corrosa rentable, era muy rentable, un tiempo por lo cual se siguió practicando en las colonias del Caribe y en los Estados Unidos. Más aún, otras investigaciones, montadas sobre Fogger, mostraron algo muy interesante, muy chocante, y es que la producción industrial fue financiada por los áfricos reclados. ¿Cómo sucedió eso? Los barcos que grababan escabos de África occidental, ecuatorial, al Caribe y a los Estados Unidos, eran vendidos a buen precio y volvían, no volvían vacíos, tampoco volvían a África, volvían a los puertos ingleses, franceses, cargados de peces, de tabaco y de algodón. ¿Dónde iba a parar ese algodón? A las fábricas textiles de manchas freíos. Si no había algodón, la máquina no murió. Y eso es lo que ocurrió cuando empezó la guerra civil entre el norte y el sur de los Estados Unidos. El bloqueo, a los Estados Unidos, por la Marina, por el Nostro, fue muy eficaz, de modo que se detuvo el tráfico de algodón en el Atlántico Nostro. El Atlántico Sur siguió el tráfico de los Estados Unidos, pero no llegaba algodón a las fábricas textiles de Manchester y le dio el pueblo. Lo que era un mensaje que tuvieron que pagar, tuvieron que despedir al personal, que había ocurrido algo muy extraordinario. Y es que, en Manchester, en Liverpool, hubo manifestaciones a favor del escándalo. Manifestaciones de obreros. Y ahí Marx metió la pata. Le dio unas cartas a Lincoln, diciéndoles que la clase obrera inglesa apoyaba de todo corazón a la causa anti-jabric, a la causa, a la causa abolicionista del norte. No era cierto. La clase obrera inglesa estaba furiosa con los abolicionistas. ¿Por qué? Porque querían seguir recibiendo algodón para que marcharan las máquinas, para que se siguieran pagando salarios que eran muy superiores a los ingresos de los trabajadores agrícolas ingleses. En todo caso, Fogel, como digo, había sido marxista, pero se desencantó del marxismo y abordó el cientificismo 100%. Fue un cleometra. La cleometría estuvo más o menos de moda hace 30 o 40 años. No olvidó mucho porque a los historiadores comunes les resultaba difícil o inusual manejar la estadística. Además, había muchos datos que no, que no se encontraron en la estadística. Por ejemplo, tenían ellos que ir a los registros e incluso a las viejas plantaciones del sur para consultar los hilos y ven ahí los peces que se habían pagado por los escuadros. Ven ahí también la cantidad de algodón que se había exportado a la terra, etc. Todo ese trabajo de hormigas es mucho más duro que el trabajo habitual de los insuladores que se conocen en ellas de bibliotecas. En todo caso, el antiscientificismo empieza con la actualización. Como dije antes, empieza con Hegel. Hegel se opone a todas las novedades científicas del tiempo. Empezando por la mecánica de Newton que había sido creada un siglo y medio antes que él. Teoría de él no comprende. No comprende porque no le destruyó la biología, no no tomó la cosa. Pero de segunda mano se había enterado de las ideas del periodo y se oponía a ellos. Se opuso también Hegel a la primera explicación razonable de la explicación química de la solución química. La solución química es muy antigua y desde la antigua mezclaba con la química. Pero se sabía, se sabía, se sabía hacer reacciones químicas para extraer elementos químicos. Pero no se sabía cuál era el mecanismo. Hegel es un gran químico, es rico, que pone hacia 1820 una teoría física según la cual todos los compuestos químicos están formados por átomos de polaridad, y que están formados por átomos de polaridad. Sabemos que la enorme teoría de las uniones químicas no son bióricas, como a veces muestran los cancillos, sino covalentes. La cuestión es que la teoría de los cancillos, aunque no era universal, sí explicaba compuestos vencidos, tal vez como reculador de los solos, santo y mesa. Y Hegel comienza la primera vez que alguien proponía una teoría de la unión química que no fuese una teoría infantil, como la alfa, según el paulo, los santos los tenían como canchitos, se enganchaban, dicen sí, para formar moléculas. Hegel se puso a todas las novedades científicas de su tiempo, aquellas de las cuales se enteró. Por eso resulta muy chocante que Marx y Engels tuvieron una enorme admiración por Hegel, que fue también el primero que tuvieron ensalzado el poder del Estado, es decir, que el Estado es la sombra de Dios sobre la tierra. Y ahí viene también la confusión entre estatismo y socialismo. No lo sé, no sé si lo veo. En todo caso, la sombra de Hegel todavía se transformaría hoy en día los marxistas citan a Hegel como si fuera gran autoridad. En todo caso, cuando, en mi opinión, por Chabatán sería estupideces a ver cómo el devenir la síntesis del ser con el no ser. El no ser, la nada, no puede combinarse con nada. En todo caso, no criticaron la diarística sino la interpretación idealista de la diarística. Y la diarística es, para mí, el gusano es la gusana marxista. El segundo gusano que lo hace, como yo, casi todas, no lo dan a todo. Lo primero que debe hacer a alguien que quiera revitalizar el narcismo, rescatar sus aspectos positivos, es criticar sin misericordia la dialéctica como una mezcla de oscuridad con falsedad. Miremos rápidamente otro ejemplo de antiscientificismo. Max Weber era, por lo menos, formalmente, discípulo del ejército Dillstein, o sea, recordemos, Dillstein había escrito en 1883 el manifiesto antiscientificista, sosteniendo lo mismo que Kant, la tesis falsa de que las ciencias naturales nada tienen que ver con las sociales. que, más aún, las ciencias sociales, o morales, como se les llamaba en el científico, o espirituales, como lo llamaba Dillstein, debían recurrir a un método propio, que no era el método científico, sino el método de la sostenibilidad o comprensión o empatía. Para entender los sitios históricos, tenía que ponerse en los zapatos de los actores. Por eso, también, Weber se hizo muy famoso porque Epsom, que era el anti-Max, hay un nuevo error, Max era un figurante, Weber no era. Max sometió muchos errores, pero fueron errores interesantes, algunos de esos errores costaron muchos años, Pero Weber no concluyó nada realmente nuevo No estudió ninguno de los grandes procesos que se desarrollaron frente a sus malicios No estudió el sufrimiento de la democracia, el sufrimiento del psiquicalismo El sufrimiento de la ciencia Él es el fundador más creado de la sociología de la religión No fundó la sociología de la ciencia, sino la sociología de la religión Él construyó un rol muy importante Se interesó más por los conflictos entre cultos Lo que ocurrió en la Europa antigua y en la Línea Antigua Que los conflictos adultos que ocurrieron frente a sus malicios No estudió el imperialismo No estudió ninguna de las grandes novedades que ocurrían frente a sus malicios Entre otros, entre otros, el nacimiento de la sociología objetiva, realista de su rival, Emil Kierkegaard Al fin de la Cámara, francés, en el norte de Corea Al fin de la Cámara, un rato que ocurre más o menos, el rey Bueno, cometió un error muy grave al estudiar la situación de los trabajadores agrícolas Por actos que trabajaban en los campos de los diústicos en Alemania Oriental El rey era nacionalista y les preocupaba los buracos No por la explotación de los trabajadores agrícolas Eso no se preocupaba Pero se preocupaba la posibilidad de contaminación buraca del alma germánica Entonces, él no fue personalmente astucia oriental No se murió dejar de dormir ni de dormir Él encargó la investigación espírita a otros Tenía dos posibilidades O sea, había dos gremios que llevaban un registro de la gente Uno eran los dos pastores protestantes Otro eran los médicos Los hizo bien diferentes Entonces, él tenía la posibilidad de encargarlo de los antiguos Sea a la iglesia desesperada en cruce oriental Sea al sindicato de médicos O a las oficinas médicas de cruce oriental Eligió a los sofrados ¿Por qué? Porque ella y elista Seguía que lo más importante en el espíritu No le importaba el estado de salud De los trabajadores colacos Entonces, como digo Él encargó a una candidata de pastores y los veranos Que posiblemente no hablan colacos Los colacos, los soberanos colacos no hablan Además, ¿cómo se entendió? ¿Cómo se entendieron? No sé En todos los casos Él utilizó esos datos Los vehículos colombianos Habían podido decirle algo Sobre el estado físico De la ocupación De los rojos colacos No lo han dicho Que están bien alimentados Mal alimentados Bien abajados Mal abajados Yo lo he dicho Lo que podían decirle Los pastores protestantes Es que su alma La alma de los colacos Estaba a salvo Porque Iban policiosamente a misa a todos los hermanos Pero cosas así Sí En todo caso Existió a Marx Como gran figura Que le gestionan en cuenta Es decir Se puede criticar a Marx Pero no se le puede ignorar En cambio No puede olvidarse No puede olvidarse De que Marx Fue profesor De economía Porque nunca Me hizo raro interesante Respecto a los padres Además está el aspecto moral Marx Tuvo dos aspectos El primero Gran respeto Con los Voces y a él Hermanos Pero segundo Falta de respeto Con la libertad Así en el cabo Fue él quien expuso La idea Que basta De la interdura Del proctorial Pero bueno No fue menos El moral Reyes 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 Muy entusiastamente La primera Casa mundial Apoyó a Alemania Y cuando En medio De esa guerra En 1916 Un grupo De cien Profesores De Bambini Se atrevieron A sugerir Que era hora De parar La matanza Y entrar En conversaciones Con el enemigo Vero publicó La carta Protestando La matanza Es decir Que él quería Seguir peleando Y dijo Que la victoria Era esencial Para Alemania Bueno Bueno Ya sabemos Cómo terminó eso Pero los Deberianos Que son La mayoría De los sociólogos Hoy día Pero No me gusta Recordar Ese Ese hecho En todo caso En todo caso Deberianos Que como digo Era No era cientificita Sino todo Nos sabió No Por todo La esposa Al Conocimiento De la realidad De ese tiempo Pero Si tuvo Algunas Algunas Impresiones Muy interesantes Muy interesantes Y Nada idealistas Acerca De la Antigua Por ejemplo Él trató Viejo Problema De La Canza De la Decadencia Del mundo antiguo ¿Por qué Decayó A nosotros En la escuela Lo recuerdo Es que Nos dijeron Que Era La Inmoralidad De los Emperadores Que comían César De Canales Que Le daban Grandes Bacanales O sea La En la escuela Habría Declinado Por De De Generación Moral Bueno Deber No se Entagó Eso Y dijo El motivo Es muy sencillo La fuente Principal De Esclavos En el mundo antiguo Era la guerra La guerra Con Los Esclavos Primeramente Prisioneros de guerra O Hijos De Nacieron En Grandes Translaciones de Sud Italia O del Norte de África Ahora bien Al cesar la expansión De Pedro Romano Debido a que Los bárbaros No se dejaban merecer También Cesó El ingreso De Esclavos A El mercado Esclavos Se fue secando Y por lo tanto Las grandes plantaciones Del trigo Sobre todo Quedamos Nadie se ocupaba de Había que Darnos franquicias a los laboradores para que trabajaran los campos a cambio de una compensación Por ejemplo Compartir Con ellos Las Las gananzas Los mensajes Bueno Esa es una explicación materialista Que seguramente O bueno Posiblemente Le habría Agradado a Marx Y es una explicación Posiblemente No es idealista O sea que Leder San Pedro Y a nosotros No Puso en práctica La Filosofía Que Reconizaba Que era Espiritualista Que decía Que todo Es espiritual Ahora En 1800 Bueno En 1970 En En el siglo Empezó A difundirse Por toda América Y por Francia La idea De que la ciencia Es cómplice Del Capitalismo Y aún peor Del Intelerismo Esa Idea Nació Posiblemente En el campo de Berkeley En 1960 Cuando Los estudiantes Se revelaron Contra La rueda Del Presidente Johnson Y del Presidente Daniel En Vietnam Y en otros lugares Ellos Decían Nacionaban así La ciencia Es parte Del establishment Ahora bien El establishment Es perverso Siendo Debemos Compartirlo Y al Compartir El establishment Debemos Compartir También A la ciencia La ciencia Es Un genio Maligno De El establishment Empezó Una gran Reacción Contra La ciencia Acusados De Complicidad Con el El Esa idea Completamente falsa Sobre La ciencia Es Políticamente Nuestral Y Puede servir A la tecnología del bien Como la tecnología del mal Vamos a uno No es posible Luchar Por una sociedad Mejor si no se tiene estudios científicos sobre la sociedad atractiva. Hay que estudiar antes de atractar. Hay que invertir, entonces, la mamá. Tesis, décimo primero de Marx, en su tesis de recorrer, decía que los filósofos, hasta entonces, los filósofos se habían ocupado y se ha gustado el mundo, él les da tiempo de que los cambiaran. Los filósofos no serán quienes cambien, van a saturar. En todo caso, empieza a difundirse, a partir de 1960, una reflexión contra la ciencia y contra la técnica. Y hay algunos actos muy interesables, por ejemplo, cuando nos mostramos en Broadway, donde diseñamos nuestra hija, que procede el paso. Pero, entierran al automóvil, acusan al automóvil de muchas cosas, entre otras, de la contaminación de las bienes. En cambio, el transporte colectivo, el subterráneo, se ha dado cuenta de que el que estaba en la movida. pero, al tanto, nunca terminamos, podemos ayudar a entender que hay 6 caras, losnos hay que tener. Y, inclusive, detenidos, detenidos. o, a todas las obras, a todas las obras, lo que hacen, hasta alto hall e el taller. Bueno, en todo caso, la escuela de Frankfurt, habló con George Hammond y Hammond, hacen algo parecido y hablan de la ciencia-tecnica. Confunden a los dos, no tienen la menor idea de lo que es la ciencia y la ciencia-tecnica, tampoco tienen la menor idea de lo que es la ideología. Lo que sostienen es que la ciencia-tecnica es la ideología del capitalismo tardío. Es decir, meten a una bolsa ciencia-tecnica e ideología, por lo que muestran su total construcción. Por eso es lo que se me ha desrañado, porque su filosofía es una mezcla de Freud, de Hegel y Marx. Bueno, en todo caso, hacia 1960 empieza la revolución, o la revuelta más bien, anti-cientificista. Mientras tanto, los científicos siguen siendo, por supuesto, cientificistas y siguen, la ciencia sigue avanzando. Esa revuelta anti-cientificista llega, como todo, con las frases de 10 años, al río de la pata. Y a día aparece un señor que había organizado su carrera académica como químico, después ensayó la física, luego la matemática, luego las ciencias sociales, terminó exiliándose en Venezuela, cuando empleado de CENDES, el Centro de Estudios de Desarrollo, estuvo empleado allí 10 años y no publicó nada sobre el desarrollo. Y su nombre es Oscar Rosaski, como colega, con la Facultad de Ciencias, y escribió en Venezuela un pancleto incendiario contra la ciencia, no solamente contra la ciencia del destino, como decía el título, sino también contra la ciencia. Incluso escribió contra el Hegel, la memoria científica, que todo científico de su especie aspía a publicar una de las grandes revistas, la revista más persistencia. Ese escrito es tomado por los estudiantes que se estructuran así mismo, reformados, devormistas, aunque no quieren reformar la universidad, mejorar la transformación, se transforman en una plataforma política. Creen que vamos a poder hacer una revolución desde la universidad. En todos los casos, ese escritor tiene mucha reflexión en medios argentinos, han sido de los muchos grandes precios, y su lectura es obligatoria para los alumnos de algunos cursos de agresos a la Universidad de Buenos Aires. No se da cuenta de que una sociedad no puede desabonarse, no se da cuenta de que una sociedad no puede desabonarse, necesitamos, necesitamos todos los conocimientos que podamos aprender a fin de desarrollar, a fin de desarrollar, a fin de desarrollar, a fin de desarrollar. Necesitamos industria más productiva, necesitamos agricultura mejor, necesitamos mejorar la salud, necesitamos mejorar la educación, etc. Es decir, no podemos usar todo lo que queremos sin ayuda de las ciencias respectivas, en particular, las ciencias respectivas. La ciencia es uno de los componentes del desarrollo nacional. Esa es la tesis principal del meditito Ciencias de Desarrollo, que fue publicada en 1980, mucho antes de tener dos noticias de resistencia del movimiento antiscientificista, de los Estados Unidos por los Estados Unidos. En estos casos, ¿podemos discutir si es o no lícito que nuestro periodo pobre financie estudios científicos que no tienen utilidad inmediata? ¿Podemos decir que no, que hay que hacer una ciencia aplicada, en los órganos de ciencias futuras, pero enseguida alguien no verá? Si no hay ciencia básica, ¿cómo lo va a aplicar? Es necesario hacer las tres cosas. Es decir, hay que hacer ciencia básica, ciencia expresada y tecnología. Un buen ingeniero tiene una base matemática, que sabe, física, química, hoy día tal vez también biología, informática, etc. Pero los ingenieros, para diseñar artefactos, necesitan una cantidad de conocimientos científicos. Entonces, presidirle a la ciencia es lo mismo que cortarse la cabeza. Y ahora, es hora de terminar, supongo. Entonces, termina forma, ¿sí? ¿Cómo? ¿Puedo hablar de este minuto o no? No, usted me está diciendo que es importante dejar que la gente abra la pregunta que va a funcionar. Es, es. Es lo segundo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Vos se te quiere comentar bien? Todo, todo. Termina enseguida. Termino con esta reflexión. Hay gente que critica muy bien. Hay gente que critica muy bien al establecer, por ejemplo, el lingüista y comentarista político, por ejemplo, el lingüista y el lingüista. Hay gente que critica muy abundante y muy valiente de las tradiciones norteamericanas. Pero, su filosofía, lo mismo que su psicología del lenguaje, son completamente anticuadas y irracionadas. Entonces, en su último trabajo filosófico, publicado en la institución de los filósofes, se declara misterista. O sea, sostiene que los problemas de la materia y de la mente son misterios y nunca dejarán ser misterios. Es decir, es un escéptico radical, por lo tanto, preceptivo, por lo tanto, enemigo de la ciencia. A mí, personalmente, no me asombro, porque su psicología siempre fue antihistista, que siempre tiene una pista de gente que nacemos con todas las ideas principales, que nacemos conociendo casi todas las ideas principales. Pero, el hecho es que tienen tantos seguidores que, por compartir sus ideas políticas, también quisieran compartir sus ideas filosóficas. Eso, entonces, es un error realísimo, porque nos respecta a la ciencia y a la filosofía, es un artista de lo peor. Si queremos desarrollarnos, necesitamos cosas. Necesitamos ciencias para que podamos diseñar sistemas de salud pública, de educación pública, de administración, sistemas de producción, que sean racionales, que sean menos inhumanos que los actuales. En todo caso, la ciencia no va a estar para transformar la sociedad, pero sin la ciencia nos vamos a quedar solo desalentados. Gracias. Comenzó bien, la ciencia migra. ¿Cuál sería el problema del concepto de propiedad de la gente y si puede dar un premio de lo que usted tiene por propiedad de la gente? ¿Cuál sería el problema del concepto de propiedad de la gente y si puede dar un premio de lo que usted tiene por propiedad en el centro y de la ciencia civil? En otras cosas necesitamos ciencias para que podamos diseñar sistemas de salud pública, de educación pública, de administración, sistemas de corrupción, que sean racionales, que sean menos inhumanos que los actuales. En todas las cosas, la ciencia no va a estar para mejorar la sociedad, pero sin la ciencia nos vamos a quedar solo desalentados. Gracias. Gracias. Una propiedad emergente es una propiedad que tiene un sistema de la cual carecen sus componentes. Por ejemplo, el agua es un líquido y sus componentes, a lo mejor dicho, son los accesorios que son el hidrógeno y el hidrógeno, no son hígidos como los del otro ambiente. Los chicos, o digamos, un cigote, un óvulo secundado, tienen propiedades que no tienen ni el óvulo materno ni el esterno pastoral. Un matrimonio tiene propiedades que no tienen sus componentes, por ejemplo, el estado o el estado, el esterno o el esterno, el esterno o el esterno o el esterno o el esterno, etc. En las ciencias libidas pasa lo mismo que en las ciencias naturales y en las ciencias hospitales. Esto es siempre el sistema. Cuando surge el sistema, siempre aparecen algunas propiedades y desaparecen otras. Por ejemplo, la individualidad de los componentes o los antes o todos, o precursores de una película desaparecen. Ya las partículas que se llevaron a la multinación del sistema ya no tienen individualidad, se pierden. Pero ya tienen otras propiedades. La fábrica tiene propiedades que no tienen un taller artesanal. La zona coexistencia y cooperación entre los empleados de una fábrica hacen que aparezcan problemas y soluciones que no se le dan dentro del estado artesanal. Por ejemplo, no hay conflicto entre el patrón y el reloj. Yo creo que el patrón y el reloj de un doctor, se le dan a su sanar, son el mismo acoso. Entonces, el concepto de emergencia, es un concepto relativamente nuevo, no tiene más de cien años. Y todavía, porque está sospechoso a los filósofos, por ejemplo, que yo sepa, ningún diccionario filosófico, con excepción del mío, contiene esa voz. Entonces, eso es un problema interesante. A ver, ¿cómo las ciencias dignas, tal como la demografía, cuáles son las propiedades emergentes que aparecen ahí? Gracias. con relación a la definición de cientificismo que supongo que usted apoya en el sentido de que todo lo que se puede estudiar es mejor que lo estudie la ciencia o el método científico ¿qué sucede con la filosofía? porque es una opción de decir que es entonces aquello de lo cual la filosofía se ocupa se ocupa la ciencia o si no, que la filosofía no tiene objeto de estudio y si la respuesta va a ser y si la respuesta va a ser que hay que hacer filosofía con método científico ¿por qué no dedicarse mejor a la ciencia en que es que la filosofía? van tres problemas van tres empiezo por el último si es posible o no que la filosofía con un diseño de método científico la buena filosofía sí lo usa es decir, no hace afirmaciones antifabarizas sino que trata de fundamentarlas si usted toma por supuesto un texto de Husserl es una afirmación tras la otra en ningún momento Husserl se ocupa de justificar sus afirmaciones científico, filósofo, formato un caribioso científico trataba primero de informarse acerca de lo que está hablando y en segundo lugar trata de justificar o tratar de decir esto es así como lo cual está participando por ejemplo la filosofía si la filosofía no tiene objetos propios sí tiene objetos propios por ejemplo los científicos buscan verdades pero no estudian el concepto de verdad el concepto de normal es un concepto filosófico que no estudian ni la química ni la biología ni ninguna otra ciencia o el concepto de justicia es un concepto que se usa en el derecho y en la filosofía del derecho pero solamente en la filosofía política se puede encontrar y deborir el texto sobre la justicia conocimiento todos buscamos conocimiento pero ¿qué es el conocimiento? ese es un problema que atañe no solamente a atrever el conocimiento que parte de la filosofía sino también a la psicología del conocimiento en particular a la neurociencia cognitiva ¿en qué consiste el proceso de archivir conocimiento y en qué consiste el proceso de placer conocimiento? se pasa con hasta entonces sí la filosofía tiene muchísimos problemáticos propios que ninguna ciencia particular se ocupa de de saltar no se puede ser cientificista porque el cientificismo dice que todo lo tiene que estudiar la ciencia entonces no se puede ser cientificista porque el cientificismo dice que todo lo tiene que estudiar es un problema es interesante pero usted está presuponiendo que hay una frantera creo que usted le dice una palabra de bancación ¿verdad? no ¿cuál? usted cree posiblemente junto con Carval y con Tocas y otros que hay una de bancación en la filosofía de Tocas yo creo que la filosofía y la ciencia se salvaban parcialmente creo que no se puede investigar científicamente nada a menos que se adhista primero la posibilidad de existencia de eso los investigadores también estiman la segunda segundo los tres materialistas segundo investigan cosas concretas los matemáticos no se preocupan de la responsabilidad se ocupan de la responsabilidad entonces los científicos de hecho adoptan test materialista de que todo cuando se existe realmente es material también adoptan casi también por lo menos en la biología y en la enseñanza sociales el sistemismo o sea la tesis de que las cosas no serán asiladas por ejemplo el individuo de la microeconomía negráfica el individuo asilado y libre que sea lo que quiera el máximo todos nosotros formamos parte del sistema social y tenemos además de de las obligaciones tenemos restricciones a nuestra acción no tenemos libertad con el tema estamos viendo este sistema si queremos cambiar el sistema tenemos que empezar por reconocer que sea lo que sea por favor